El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso y ahora sí para desglosar todas las informaciones que tenemos para el día de hoy. Que usted no se puede perder, ya conoció el resumen de todo lo que vamos a tocar para que usted tenga esa información, ese dato que pueda comentar a través de las redes sociales o con el vecino a través de la ventana. Recuerde que aún estamos con COVID-19 y usted no se puede confiar mucho y más ahora que tendremos más libertad porque hoy se elimina el toque de queda. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa no es tanto que usted puede ir a deshacer, sino que tiene que cuidarse el triple porque usted va a estar con su responsabilidad al 100%. Si usted se enferma, va a ser por vía de usted. Si usted, cualquier cosa que le pase, tiene que medirse. Así que, por favor, vamos a cuidarnos más y sobre todo a partir de ahora, ya que muchos se la tomaban a la ligera cuando teníamos un poquito de presión. Entonces, vamos a tener un poquito de conciencia en cuanto a esto, pero para desglosar nuestras informaciones, vamos con nuestra primera, que es acerca de Mabel Enrique, que ustedes saben que estábamos en la tercera temporada de MasterChef Celebrity y ella resultó ser la ganadora en esta transmisión dada este domingo 10 de octubre. Bueno, luego de tanto show en medio de esta temporada, la comunicadora Mabel Enrique se coronó como la ganadora de la tercera temporada con celebridades de MasterChef República Dominicana. Durante la gran final se transmitió este domingo 10 de octubre desde las 6 de la tarde. En este caso, Enrique se impuso contra Obandi Camilo, quien fue el que quedó a su lado en este concurso. Y ya la definición de esta elección fue de Mabel Enrique, también Tuesca fue otra de las que llegó hasta el final de esta competencia. O sea, los concursantes tuvieron 120 minutos para elaborar un menú completo, demostrando en el cocinado las técnicas aprendidas durante toda esta trayectoria, porque sabemos que la mayoría de ellos no son chef, pero que en esta, como en todas las elecciones, ¿no? Y le van a enseñando también, más o menos, cómo se procede, porque está bien que ellos entren al concurso tal vez sin saber nada o con un poquito de conocimiento de la cocina, pero ellos van también instruyéndolos para que puedan llegar a la final. En este caso, vimos a estos tres compitiendo, Mabel, Obandi y Tuesca en la final, y vimos cómo Mabel salió ganadora en esta tercera edición. Luego de tantas cosas que pasaron en este MasterChef. Hablando de las clases, ellos la llaman o la denominan como Masterclass, entonces, capítulo tras capítulo, ellos reciben, aparte de la receta también para ayudarles al momento de hacer una preparación, es una clase con algún profesional, sea con alguno de los jueces o con algún chef invitado. Lo que nos sorprende mucho es que Obandi quedará como segundo, porque al inicio de este programa, Obandi no era de los fuertes, era de esos que decía que no sabía ni pelar ni un plátano, pero al final, cuando usted ve, no se puede confiar, porque a veces cuando usted ve el más débil, resulta ser el más ingenioso, el que más presta atención y el que logra robarse el show. Mira cómo Obandi llegó hasta la final, siendo tal vez a principio del programa uno de los más débiles, o así considerado por muchos, y que también a través de los comentarios por el canal de YouTube, usted podría ver todo lo que comentaban acerca de que ya que sacaran Obandi, que Obandi lo que iba era hacer chistes, pero al final demostró su potencial, y sobre todo, no es el que mejor cocina, sino el que mejor se lleva de la receta, y al parecer Obandi se llevó de la receta, prestó mucha atención, y resultó segundo. Que Obandi a veces sigue las reglas, porque sabemos que se le ha presentado tantos problemas en los medios, y por su misma forma de ser, pero en este caso sí prestó como bastante atención en la escuelita, y llegó hasta el segundo puesto, sigue sorprendente, y muchos viendo también su desenvolvimiento al inicio del reality, y para que usted vea, puede pasar muchas cosas en el trayecto, y ahí vemos como otros que tal vez tenían un mejor manejo en la cocina, no llegaron tan lejos, aunque quedó en segundo lugar, pero yo creo que para él mismo. Dentro de los concursantes que estaban en esta tercera edición de MasterChef, recordarles que estaba por ahí un Ramón Tolentino, un Crista Risse, un Crista Risse, la cura Tolentino, el personaje. De verdad, y cada vez que él le entregaba un plato, ese baile icónico de hip hop, que no, cada quien tenía como su entrada para los jueces, aparte de los platos, también estaba por ahí la novia de Christian, que es el vaca loca, ustedes saben, esta pareja, exactamente, esta pareja de influencers a través de las redes sociales, estaba Paloma Almonte, estaba por supuesto, Obandi, Giselle Mieses, estaba Handi Ventura, que ustedes recuerdan que en medio de las grabaciones, pasó esta lamentable noticia, tanto para su familia, como para la República Dominicana y el mundo, que fue el fallecimiento de su padre, Johnny Ventura, y él, en un acto también, aparte de que no podía controlar sus sentimientos, y tenía como esta conmoción, porque quien se iba en ese capítulo, cuando salió Handi Ventura, era Tolentino, y él cedió su puesto para que Tolentino continuara, y después de ahí, incluso Tolentino ganó el mejor plato, en ese episodio, pero también estuvo por ahí la cantante colombiana, que anunció recién de su embarazo, Tuesca, participando en esta edición, y Jesús Gil, mejor conocido como Maza, este artista urbano, el que canta, mi patrón, mi papá, ese mismo estaba por ahí concursando, y fue el primero en ser eliminado, o el segundo por ahí, creo, pero realmente fue un equipazo, y la unión, se vio la armonía, entre los que fueron elegidos, para esta tercera temporada, al final, solamente gana uno, y Mabel había demostrado esta destreza, en la cocina, desde el primer día, de este programa. Para el que tenía la duda, porque a veces, y tú sabes que pasa mucho, en MasterChef Celebrity, que las mayorías, de figuras que se encuentran ahí, mucha gente dice, y sabrá cocinar, por eso mismo, y ella lo demostró, desde el inicio, y ahí está con su premio, vamos a ver, cuando se anuncia la cuarta temporada, quiénes estarán, porque el público, siempre está esperando, estos realities, que dan bueno, buen contenido, al público. Pero, cambiando de tema, vamos a hablar de, el colombiano, Maluma, el papi Juancho, uno de los artistas urbanos, que ha tenido mucho éxito, en estos últimos años, hay que decirlo, en este caso, esta gira, de papi Juancho, que es la más reciente, de Maluma, es una de las más lucrativas, del momento, tú sabes muy bien, que últimamente, se ha estado hablando, del dinero, que están ganando, los artistas, por estos conciertos, y por supuesto, Maluma, está incluido, en esta lista, de lo que le está yendo bien, y más, en estas giras, del 2021. Así es, y por supuesto, la gira, de papi Juancho, de Maluma, es una de las más lucrativas, del momento, a nivel mundial, ocupando el puesto, número siete, la lista semanal, de Paul Starr, también revela, que el colombiano, genera ingresos, promedio, de más de, uno coma, un millón, de dólares, por ciudad, Billy Joel, continúa de primero, seguido por, Deed and Company, el grupo firme, la banda MS, también se mantienen, en la lista, esta semana, con el octavo, y el, también el puesto, número catorce, respectivamente, a continuación, también, las veinte giras, mundiales, más lucrativas, con ingresos promedios, por supuesto, de taquilla, por ciudad, y promedio, de boletas vendidas, y sobre todo, la semana, de este once de octubre, se dio, también para conocer, un poquito, de estos artistas, que están lucrando, de una manera, exorbitante, con sus giras, y usted que pensaba, que tal vez, no se iba, a consumir, tanto estos conciertos, presenciales, ya que el dinero, estaba un poquito escaso, debido a la pandemia, pero esto no ha parado, a los artistas, en el puesto, número uno, tenemos a Billy Joel, en el puesto, número dos, Deed and Company, Eric Clapton, también está en el puesto, número tres, Bruno Mars, en el puesto, número cuatro, Eric Church, en el puesto, número cinco, Zac Brown Band, en el puesto, número seis, por supuesto, Papi Juancho, en el puesto, número siete, grupo firme, en el ocho, James Taylor, en el nueve, Blake Shelton, en el diez, Luke Bryan, en el once, Usher, en el doce, en el trece, Chris Stoffler, también, banda MS, en el catorce, The String Cheese, Accident, en el quince, y sobre todo, Greta Van Fleet, en el dieciséis, The Black Crowers, en el diecisiete, dieciocho, Willie Nelson, Sebastián Maniscalzo, también está en el diecinueve, y por último, Jess Dovhan, en el puesto, número veinte, el top veinte, de las giras mundiales, y sobre todo, un latino, ocupa el puesto, número siete, que está rompiendo, y ustedes saben, el dinerito, que se está llevando, el Papi Juancho, a su bolsillo. Bueno, estamos hablando, de que esta lista, fue creada por, Paul Star, yo, ahora mismo, no te voy a decir, si es la mejor fuente, tú sabes, que siempre me pasa esto, tú siempre dudas, de todas las fuentes, con las fuentes, que andan por ahí, pero en este caso, vemos, que hay pocos latinos, número, es lo primero, y que Maluma, sea uno de ellos, no estoy diciendo, que no puede estar, en la lista, sino, porque sabemos, que hay muchos, muchos artistas latinos, que están en su mejor momento, y que posiblemente, le haya sorprendido, ver que no estuvieran, en esta lista, bueno, pero estamos hablando, lucrativas, estamos hablando, de la que más, el beneficio, le ha dado al artista, pero, yo si, mira, no creo en Polistar, porque dejaron, a uno de los artistas, del momento, que de verdad, se está lucrando, o se va a lucrar, en conciertos, y debieron ponerlo, en esta, en esta, en este listado, tú sabes, el de nosotros, Anthony Santos, verdad, tú ves, ese es otro punto, te estoy diciendo, que hay algo mal, en Polistar, porque, hay giras, que, son demasiado, también, yo sé que ha sorprendido, que tal vez, Bad Bunny, no esté, pero hay otros artistas, un Mike Tower, un Bravo Alejandro, pero, en ese caso, sabemos que, tal vez, ellos, por el poco tiempo, que tienen en la industria, Maluma, ya tiene un tiempecito, más que ellos, pero sorprende, que muchos de los artistas, y más latinos, también, no estén, no estén, no estén, en esta lista, y que Anthony Santos, no esté, es sorprendente, no estoy de acuerdo, yo creo que tienen que, reajustar esta lista, analizar bien, irse país por país, viendo los artistas, que tienen concierto, y por favor, incluyame a Anthony Santos, porque miren, ese precio de esa boleta, de esa entrada, ay Dios mío, cuántas personas, que, mucha polémica, demasiado, pero, pero, estamos hablando ya, a nivel mundial, lamentablemente, ahora mismo, no sabemos, las fiestas, que tendría Anthony Santos, fuera del país, si sabemos de esta, que está bastante cara, estamos muy claras, de, no, más clara que la, la cantidad de dinero, que se está pidiendo, pero la gente, se está quejando como quiera, de las boletas, de todos los conciertos, porque ahí también, más adelante, vamos a hablar de lo de Raúl Alejandro, que también, pero eso, lo suponemos, porque estamos hablando, del costo de las boletas, del costo de la reserva, y sabemos muy bien, que así mismo, se va a llenar, porque, lo que pasa es, que la vanidad, a veces no tiene límites, y sobre todo, para un fanático, porque vamos a decir, está el seguidor, y está el fanático, el fanático, el fanático, paga lo que sea, para disfrutar, de su artista en vivo, los fanáticos de Anthony Santos, son demasiado fieles, y yo he escuchado a muchas personas, si yo tuviera ese dinero, yo lo pagara, para ir a esa fiesta, y yo, me quedo así, yo, bueno, yo teniéndolo, no teniéndolo, yo no voy a dar, siete mil dólares, yo te voy a decir algo, vamos a, vamos para salir bien, en esa situación, vamos a decir, respetamos tu opinión, pero no la compartimos, no, exacto, el que tenga el dinero, o el que vaya a hacer un lío, para ir a la fiesta, perfecto, usted disfrútelo, pero yo, esos cobradores, después de la fiesta, o que Anthony Santos, no llegue a cantar, todo el set, no, 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 usted tiene que pensar, en los pros y los contras, pero, sabemos muy bien, que parte de, de esto, la gente ha dicho, esta discoteca, es bastante pequeña, y dijeron, bueno, el que quiera ir, a esta fiesta, súper especial, porque tampoco, cabe mucha gente, va a pagar, el precio que le pongan, y así mismo ha sido, sabemos que, será un soldado, claro, inevitable, y sabemos, la gente también, que puede pagar, este tipo de, de boleta, las reservas, lo sabemos, usted vaya, disfrute, si tiene la oportunidad, el que no, estamos aquí conversando, al que le gusta el alcohol, no va a salir perdiendo, porque si no consume todo, en el momento, se lo lleva para su casa, y que lo tienen que repartir, dependiendo, de cuánto sea la mesa, tal vez le da, dependiendo también, el costo de, de la bebida, que vayan a estar en el local, en ese momento, porque ustedes saben, que aunque usted, en un colmadón, vaya y consigue, tal vez, una bebida, de esas comunes, que se beben en los coros, tal vez a un precio, usted sabe, que la discoteca, no le va a costar, el agua, le va a costar, el doble, 250 pesos, exactamente, estamos acostumbrados, a escuchar, a escuchar los cuentos, así es, pero, lo que el público, también está acostumbrado, a escuchar, es esta recomendación, que tengo que darle, a continuación, y es acerca de, Género Autocentro, recuerde que si quiere, cualquier artículo, para su vehículo, tiene que hacer su cita, tiene que visitarnos, allá encontrará, gomas, lubricantes, baterías, y demás, sígalo a través, de su cuenta de Instagram, como arroba, Género Autocentro, los mejores servicios, por parte de este equipo, y usted, por supuesto, que no se lo puede perder, así es, pero, más llevamos a una pausa, comercial, y enseguida, continuamos con más contenido, en iLuna, y y y y y